Hola, ¿cómo están? Yo soy Kayuri y hoy vamos a hablar sobre Ana vestida de sangre de Kendare Blake. Antes de empezar con esta reseña, tengo que decirles que yo quedé fascinada con esta novela. Desde la primera vez que lo leí, que eso fue como hace dos o tres años, si no mal recuerdo, que fue la primera vez que lo leí en formato digital y ahora lo conseguí en formato físico, lo volví a leer y me volvió a encantar como la primera vez. En este libro conocemos a Cassio Lodwood, un chico que ha heredado una inusual vocación, la de matar muertos o de mandarlos a otro lugar, otro plano existencial diferente al de nosotros. Su padre también lo hacía hasta que murió cruelmente a manos de un fantasma que estaba cazando. Armado con el misterioso amuleto de su padre, Cass viaja por Estados Unidos junto a su hechicera madre y un gato que holisquea fantasmas, siempre tras leyendas populares. Intentan acabar con los molestos y crueles espíritus que se cruzan en su camino. Tiene un contacto o un amigo que le ayuda a conseguir rastros de fantasmas para así poder eliminarlos, sobre todo si son fantasmas problemáticos o muy agresivos. Su amigo Rudy Bristol, que es el que le da estas pistas, le manda una pista muy singular de un fantasma que lleva a Cass a la ciudad de Thunder Bay en busca de un fantasma al que todos llaman Ana vestida de sangre. Cass espera como siempre, investigar sobre el fantasma, ir a cazarlo, matarlo y listo. Viajar otra vez y comenzar su ritual. Pero lo que encuentra Cass en esta casa es a una chica furiosa y atrapada dentro de una maldición. Ana es un fantasma distinto a todos los demás a los que Cass se había enfrentado. Ana todavía lleva el vestido del día que cometieron su brutal asesinato en 1958 y un vestido que un día fue blanco, pero ahora está manchado de sangre. De ahí el nombre con el que la bautizaron, Ana vestida de sangre. Desde el día de su muerte, Ana ha asesinado a todo aquel persona que osa entrar en la casa que un día fue su hogar. Una casa que ha estado abandonada desde hace muchísimo tiempo, por azares del destino o circunstancias. La primera vez que Cass entra a la casa de Ana, él tiene muchísima suerte, porque por alguna razón Ana decide perdonarle la vida. Cass está acostumbrado a trabajar solo, hacer el trabajo, terminarlo y viajar hacia su siguiente objetivo. En esta ocasión, Thunderbill le tiene a Cass preparadas varias sorpresas. Entre ellas conocerá a Thomas y Carmel, dos adolescentes que no son para nada lo que aparentan. Te invito a leer este libro, a que descubras por qué me encantó y sobre todo a descubrir el misterio detrás de la muerte de Ana Corloff. En este libro vas a encontrar acción y un poco de cosas terroríficas. Ana vestida de sangre es un libro increíble. Es maravilloso, tiene suspenso, tiene misterio, tiene un poco de miedo. Yo lo leía por las noches y de verdad sí sentía como que ese misterio a mi alrededor. Y de verdad, de verdad, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Si no te gusta el miedo si no eres de leer cosas así como que de plano, no te dejan dormir, anda vestida de sangre, es perfecto para ti. Porque entre todo el drama que pasa, hay una pizca de amor que le da un toque diferente a toda esta historia. Así que tienes que leerlo. Creo que eso es todo por la reseña de hoy. Estoy ansiosa por leer la segunda parte que ya tengo en mis manos. Y también estoy muy ansiosa por traérselas a el canal. Espero hacerlo muy pronto. Pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo. Sus comentarios, sus recomendaciones, ya sea de libros o sobre autores de los que quieren que hablemos en la sección. En la que hablamos exclusivamente de la sección en la que hablamos exclusivamente sobre un autor en especial. Y te recuerdo como siempre que voy a tratar de subir el video puntual los viernes. A veces por alguna razón no puedo el viernes, lo subo el jueves. Pero siempre procuro tenerlos el video de la semana. Recuerden que los links para unirse a Vic se los dejo en la parte de abajo. Al igual que mis redes sociales para que me siguen. Y eso es todo. Yuvica, Yuri, un placer haber estado contigo. Y gracias por ver el video. De verdad, infinitas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Adiós.